Es hermoso ver los testimonios, si quieres pasarle de lo que Dios hace en nuestras vidas y en nuestra iglesia y la verdad es que tu testimonio está tremendo Dios mío cuando alguien puede creer en el poder de diezmar y ofrendar y como dice la palabra que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde y tú has sido una fiel mujer de Dios que has sembrado con mucha fe y me gozo de oír todo lo que Dios está haciendo en tu vida ¿Tienes todos los papeles? ¿Quieren pruebas? Amén ¿Sabe, Durante, algo antes de que empieces a contar de lo tanto que Dios ha hecho? Cuando estuvimos, Iglesia Sobrenatural para los que no saben, nació justo el año que estuvimos cerrados con el virus de la pandemia y tú fuiste una de las personas que fielmente estuvo dando que cuando pasó la pandemia y había que tener un templo listo gracias a personas como tú y otras personas que estuvieron donando durante ese año quiero que sepas que debido a todas esas donaciones cuando acabó la pandemia y se presentó la oportunidad de abrir un templo lo que usted había sembrado fue parte de eso y ahora es parte de esta iglesia, amén aunque yo sé que le das toda la gloria a Dios bueno, a ver por dónde empiezas porque es tanta la bendición mi nombre es Lady Judit Chinchilla quiero bendecir a mis pastores porque han sido de gran bendición para mi vida y yo pastor he tomado en serio lo que usted ha declarado usted ha declarado bendición un día yo le pregunté a usted por qué las ventanas dicen y no las puertas porque están más grandes las puertas usted me dijo hay muchas ventanas más en una casa que una puerta que puertas y dije yo sí, tiene razón el pastor y otra yo he visto como la pastora muchas personas somos visuales otras personas por el oído otras leemos y de esa manera entendemos tenemos que buscar la manera en que Dios nos ha dotado para entender y la pastora muchas veces se pone el helmet, el casco y luego también un armazón que yo sé que está pesada usted está chiquita pero usted la aguanta y se ha puesto y luego nos ha enseñado que tenemos nosotros todo eso que usarlo y el escudo y luego la espada y en la vida cada día que nosotros salimos a la calle lamentablemente nos esperan muchas luchas muchas cosas yo he tenido dos trabajos por mucho tiempo tuve dos trabajos en uno donde tenía 22 años y otro que yo lo hacía como un part time porque tenía tres hijos en la universidad y para ayudarnos entre mi esposo y yo no nos alcanzaba todo pero gracias la bendición de Dios hace la diferencia en todo y Dios para todo tiene un tiempo mi plan era retirarme de uno de los trabajos cuando mis hijos se graduaran los tres de la universidad pues resulta que el año yo tuve un incidente en el trabajo y tuve un récord de doctor que se quedó en mi récord y no estaba capacitada para hacer 100% el trabajo y llegó un día que me dijeron me llegó una carta del trabajo y me dijo hasta el día 16 de febrero del año pasado tienes ya no tienes más salario ya no tienes más cobertura médica tenía una cobertura médica muy buena y tampoco tenía ningún otro tipo de beneficio eso pasó en febrero del año pasado y yo gracias a Dios créame que si algo le he pedido yo a Dios es conservar la paz porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y yo le he pedido siempre eso a Dios conservar la paz pues pasó de febrero a septiembre y nada pasaba no aseguranza no cheques del trabajo y yo siempre venía y recibía el pastor dice reciba, reciba yo recibiendo, recibiendo el pastor declaraba bendiciones vacaciones y todo y yo recibiendo y decía el que no quiere pues yo lo agarro también y yo recibía y recibía pues cuando yo llamé para pedir un récord me atendió una mujer y me dijo no tengo por qué decirte esto me dijo pero te lo voy a decir yo pienso que debes de consultar un abogado me dijo porque tú tienes un récord de una persona que te dio un expediente que su nombre me dijo de buena reputación lo que está en tu récord es una persona de buena reputación y eso es bueno para ti bueno lo tomé también así y luego este dije voy a optar yo creo por retirarme porque yo tenía un plan de retiro voy a optar por retirarme y fui yo a lo del retiro llamé yo a la unión para lo de mi retiro y me dijeron muchas cosas tienes que hacer tres diferentes paquetes y poner muchos documentos juntos y me la pusieron como un poco difícil y entonces dije yo bueno dije yo señor voy a hacer uso de las armas que tú me has dado por medio de mis pastores yo voy a hacer una cita voy a pedir incluso una persona que hable mi idioma también que hable porque es el idioma del cielo español y voy a pedir dije yo incluso una persona que sea bilingüe hice esa cita y dije yo no yo no voy a llevar ninguna carpeta yo no voy a llevar nada dije yo yo llevo el favor de Dios y la gracia de Dios que va conmigo voy a esa appointment y entonces este la persona que me atendió wow haga de cuentas que me destapó muchas cosas que yo no sabía me dijeron si tú te retiras tienes derecho a llevarte el seguro médico que tú tienes le dije pues para tu información ya no tengo ninguno me dijo pero te pertenece ese seguro médico te pertenece hasta que tú vayas a Medicare te pertenece entonces y me dijo y le dije tampoco no he recibido salario desde febrero hasta el día de ahora me dijo tú tienes derecho a un retiro retroactivo que te van a pagar todos esos meses y me dijo yo te puedo dar todos los estimados me dio todo me dijo la cantidad de dinero y le dije basado en tu experiencia le dije tú me puedes decir qué decisión debería yo de tomar y me dijo la decisión es tuya pero me dijo si tú fueras mi mamá yo te diría que que eligieras esto y me vine yo y dije yo bueno me dijo tienes tanto tiempo para hacerlo pues me vine yo a mi casa y me dio ella todos los códigos y todo donde estaba toda esa información que ella me había dicho cuando yo llamo a mi lugar a mi empleador y pido hablar con la persona que de HR que es donde tienen los records y le digo sabes qué yo tengo derecho al seguro médico y me dijo no y le dije hay un código así así le dije te doy el número y yo tengo derecho al seguro médico y bueno total de que bueno todo ellos tuvieron que retroceder lo cual les costó mucho trabajo encontrar una compañía que me aseguraba en tiempo pasado me dijeron no te podemos dar el mismo seguro ahora porque no tu compañía no te asegura pero tenemos que asegurarte en tiempo pasado también y pagarte en tiempo pasado bueno pues le enseñaba yo a la pastora que no paró ahí el pastor dijo bendición tras bendición y me llega en febrero perdón en ese mismo mes me llega un cheque de 26 mil dólares donde dice que no me habían pagado tiempo que era mío me llega ese cheque yo tengo la copia se lo acabo de enseñar a mi pastora y tengo ese cheque de 26 mil dólares y enseguida llega el cheque del retiro de 18 mil dólares casi 19 mil dólares después de quitar los impuestos pero eso no para ahí bendición tras bendición iglesia es tiempo que alguien lo crea usted lo dijo yo recuerdo paseaba de allá para acá como dice usted no se para en un lugar y decía bendición tras bendición bueno pues escribieron una carta en enero 30 23 de este año donde dice que yo tengo derecho a 104 semanas de pago 104 semanas que son dos años dos años arriba de mi retiro 104 semanas de pago y ok y me dijeron te vamos a pagar como ya estamos atrasados en los pagos te vamos a mandar un cheque me mandaron un cheque de 13 mil 644 con 45 centavos y me dijeron te tenemos que pagar penalti porque estamos atrasados sobre ese cheque pastor vendía otro pago más de 1221 con 89 centavos por el atraso que hubo el atraso el atraso que hubo fue restaurado mi seguro médico hasta que yo tenga 65 años con todos los beneficios como yo consulté a un abogado porque me dijeron asegúrate asesórate él me dijo hay otras cosas que tú tienes derecho puedes tomar unas clases que ellos te van a pagar también y te van a pagar por asistir incluso pueden mandar a un maestro a tu casa y tú eliges y ellos me mandaron un cheque de 5 mil dólares por por esas clases que yo iba a tomar me mandaron mil dólares que lo podía usar para tecnología para una computadora me mandaron 500 dólares para otros gastos que yo tuviera ok esta mañana bueno pues la verdad créanme que Dios es bueno y Dios es maravilloso y yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer gracias a mis trabajos lo que es los planes de retiro de beneficios y de esto del otro pero ningún plan y gracias a Dios los tengo ningún plan ninguna cosa que usted invierta tiene lo que tiene el invertir en las cosas de Dios en la casa de Dios porque he recibido en el tiempo de que ha habido problemas de la bolsa de valores que se cayó esto que se cayó el otro donde las cuentas han bajado y esta cuenta en el reino de los cielos no baja no baja y esta mañana cuando yo hablaba y cuando yo dije voy a escribir todo esto era demasiado pero dije voy a escribirlo porque no me voy a acordar y entonces Dios dijo no, no escribas nada pero Dios me dijo ha sido mucha palabra declarada mucho y we take it for granted la hemos tomado a la ligera no hemos tomado en realidad lo que Dios nos está dando por medio de nuestros pastores la bendición y créame pastor que incluso el versículo de la Biblia en el libro de el que escribió Salomón el libro de los sabios proverbios 13 se me hace que es 26 hay un versículo donde dice en el barbecho de los pobres mucha comida hay ok yo hice exacto pero Dios me dijo que el proceso es para quitar las espinas para quitar para preparar la tierra para ver el fruto entonces créanme que todos todos en realidad estamos bajo esto y si afuera está lloviendo y nos queremos mojar necesitamos salir tenemos que salir y si pastora que Dios la bendiga la siga usando porque para mí para mi familia ustedes han sido una gran bendición gracias por en realidad porque sabe iglesia domingo a domingo esto es algo que Dios me está poniendo bien fuertemente esto es algo que Dios no tiene hijos favoritos pero muchos quieren la bendición de Dios pero no hacen somos testigos desde que aún cuando hicimos el primer congreso y la iglesia dijo no lo van a usar un día porque vamos a tener un evento de huevos aquí y nos canceló ese día en la última hora fuimos a un hotel y tuvimos que pagar cuatro veces más lo que pagábamos aquí cuando la hermana oyó eso la hermana vino y hizo un cheque dice yo pago todos los gastos del hotel cuando hemos traído predicadores ella dice yo quiero pagar los boletos yo quiero pagar esto yo quiero pagar esto aún cuando yo sé que ella estaba en este proceso todo esto iglesia cuando tú inviertes tiempo y dinero en Dios Dios no se queda con nada pero algo que sentí bien fuerte yo quiero usar este milagro porque yo sentí que Dios quiere desatar milagros así como estos uno tras otro en muchas personas yo no sé para quién es pero yo sentí declararlo Padre este milagro que tú desataste sobre nuestra hermana Lery Padre te doy gracias y toda la gloria a ti porque es tu gloria pero tú lo quieres desatar sobre muchas personas que se han detenido documentos se han detenido dinero se han detenido finanzas se han detenido contrato se han detenido cancelación de deuda se han detenido casas se han detenido un montón de cosas y hoy Padre lo que siento en mi espíritu eso se libera en mucha gente se libera en mucha gente todo lo que estaba detenido en este momento declaro que empieza a ser liberado unimos el milagro de la hermana ahora Padre para poder desatar esa fe en muchas personas y declaro que el enemigo no va a robar todo lo que estaba detenido todo todo se desata en el nombre de Jesús lo declaramos y te damos toda la gloria toda la gloria amén 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 gloria a Dios wow amén amén ¡Gracias!